En mi intención no hay haber Objetivos tácitos En la locura un sentimiento implícito Con las miradas de tenerlos práctico Quiero mojarme con tus labios místicos Báilame con esa boca Bésame con ese cuerpo Arrópame con tus manos Siénteme Báilame con un besito mójame Yo con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Con tu figura que me atrapa Con esas curvas que me matan Y una mirada que me toca Y una gana que me delanta Con tu figura que me atrapa Con esas curvas que me matan Y una mirada que me toca Y una gana que me delanta Báilame con esa boca Bésame con ese cuerpo Arrópame con tus manos Siénteme Báilame con un besito mójame Yo con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame Báilame con tu cintura gozaré Con ese swing atrápame